Música ¿Y qué le quitaron a ellos? Un motor. ¿Ese motor? Se fue el otro, un compañero de ellos. ¿Un motor tuyo? Sí, señor. ¿Cómo tú te diste cuenta? Porque yo lo conozco, el motor mío, donde quiera que se me meta. ¿Ellos te atrascaron a ti? No, a mí no, a un hermano mío, porque se lo quitan. ¿Cuándo? Eso fue el domingo en la noche. ¿Y cómo te diste cuenta ahora? ¿Dónde lo viste a ellos? Yo lo vi en la principal de Vitevalle, venía saliendo para afuera. ¿Le diste seguimiento? Y le diste seguimiento, llamé a la patrulla. ¿Cómo es el nombre tuyo? Alexis Rosario. ¿Dónde fue que ocurrió este hecho? Eso fue en Atabalero. ¿Qué? Esto fue en Atabalero.